Hola, ¿qué tal? Soy Marta Cepeda, vengo de San Cristóbal de las Casas Chiapas, del restaurante Tierra y Cielo, donde manejamos una propuesta de comida regional chiapaneca con recetas tradicionales e ingredientes de la región. Soy Juancho Sánchez, soy español, afincado en México desde hace 23 años y vengo del DG. Soy Lucy Noriega, soy chef de profesión, soy de aquí de Nuevo Guanajuato. Mario Lazzarini, soy cocinero de Ciudad de México. Hola, me llamo Bianca Castro Serio, soy de Mexicalismo, California y soy chef repostero. Bueno, yo soy Juan Emilio Villaseñor, radigo aquí en León, Guanajuato y tengo un proyecto que se llama La Cocinoteca. Soy Aquiles Chávez, soy cocinero y soy mexicano. Y radico actualmente en los Estados Unidos, en Houston y me dedico a ser feliz. Bueno, pues es un muy buen esfuerzo para poder promover las gastronomías que tenemos en México. Pues uno de los eventos gastronómicos más importantes de todo México. Sin duda, Guanajuato se mueve gastronómicamente más. Me parece que es un muy buen foro para explorar un poquito más acerca de la gastronomía. Afortunadamente ha tenido excelente convocatoria. Jóvenes estudiantes de la carrera, cocineros empíricos y profesionales del gremio están asistiendo y pues bueno, tenemos llenos totales en las conferencias. Hay más de 800 personas que han asistido a las conferencias y las conferencias están súper interesantes, con frente bien importante. Muy bien organizado, que lo he seguido de los últimos años para acá, ha ido creciendo. Veo que los alumnos están sumamente interesados y es bueno tener este tipo de eventos para la gastronomía en nuestro estado. Bueno, el Senado Gastronómico hoy por hoy ya es un evento bien posicionado en el mapa gastronómico de México. Es un evento donde convergen los actores principales de esta movida gastronómica que está hoy en México. Es un evento para estudiantes, para los profesionales y me da la impresión también que para todo aquel que le guste y que guste el comercio. Muy positivo, muy positivo. Por eso te he dicho antes que Guanajuato se mueve y gastronómicamente más. Es uno de los estados donde más se oye de la gastronomía y el que haya sido declarado capital de la gastronomía mundial, cuidado, es algo muy importante para el estado y para México. Y sirve para impulsar el estado, la región, la ciudad. Y trae turismo, la gente trata de aprender nuevas técnicas, comidas, cocinas de cada región. Bueno, entonces es muy importante que cada región, localidad sea amante de sus tradiciones y de su comida. Bueno, es súper importante. Yo creo que ahora el turismo está muy preocupado por conocer los sabores, por conocer las recetas. Se está empezando a hacer ya un turismo gastronómico. Y creo que nuestro trabajo como cocineros debe ser impulsar este turismo gastronómico para que la gente ubique nuestros sabores, para que al hacer turismo gastronómico podamos englobar toda esta parte de tradiciones, de cultura, de arte, de baile. La gastronomía va mucho más allá. Podemos tener muchas cosas que son un gran atractivo y que creo que ahora los turistas y los viajeros que van a algún destino buscan esto. Quieren vivir esas experiencias y está en nosotros el poder dárselas y dárselas conservando esta parte de autenticidad. Es una opinión muy importante. La gastronomía, y yo que vengo del norte de España, frontera con Francia, allá hay gente que es capaz de moverse 400, 500, 600 kilómetros para ir a comer a un buen sitio y degustar unos buenos vinos. Es el mayor revulsivo para que la gente se mueva, para el turismo. Y el turismo es una de las locomotoras de la economía local. Atrae a la gente. Tenemos un estado bellísimo, con una infraestructura bastante desarrollada. Y la gastronomía es un punto más a nuestro favor. Estamos trabajando como cocineros en el estado. Muchos cocineros estamos trabajando por nuestra gastronomía, por estudiarla, por conocerla, por desarrollar nuevas recetas. Y creo que mientras más sea desarrollada, vamos a tener mejores resultados dentro del turismo. Definitivamente es absoluto. Me da mucho gusto que esté interviniendo y apoyando de esta manera. Últimamente se escucha mucho el estado de Guanajuato como capital iberoamericana. Diferentes festivales alrededor del año se están llevando gracias a turismo y en especial con el apoyo del gobierno del estado de Guanajuato. El gobierno de Guanajuato me parece que está trabajando bastante bien en el tema turístico y especialmente en el tema gastronómico. Es de los estados que más le he estado invirtiendo al impulsar su gastronomía. Y eso es sensacional, porque se está dando cuenta que el turismo gastronómico es un turismo que tiene mucho futuro, que tiene mucho alcance. Y eso sí me parece que es una fuente económica, una guerra importante de dinero que genera el turismo gastronómico. Y además, culturalmente hablando, pues somos, como te decía, somos lo que comemos. El pueblo que no conoce de su historia no puede presumir la misma. La gastronomía es algo definitivamente importante conocer para presumir. Ya fui, me eché una guacamaya. Honduro, qué cosa tan más maravillosa. Espero que cada día crezca más, que el siguiente gastronomícón esté aún mejor. Y bueno, aquí nos veremos el año que entra. Una gran plataforma para nosotros. Y pues a los estudiantes de gastronomía les aconsejo que se sigan informando, sigan creciendo y les sigan echando muchas ganas. Creo que nuestro trabajo como cocineros debe ser impulsar este turismo gastronómico para que la gente ubique nuestros sabores, para que al hacer turismo gastronómico podamos englobar toda esta parte de tradiciones, de cultura, de arte, de baile, ¿no? La gastronomía va mucho más allá. Podemos tener muchas cosas que son un gran atractivo y que creo que ahora los turistas y los viajeros que van a algún destino buscan esto, ¿no? Quieren vivir esas experiencias y está en nosotros el poder dárselas y dárselas conservando esta parte de autenticidad. Y prepáranse para el del año siguiente. Muchas gracias por la invitación. Gracias por ver el video.